Música Vuelve como un taro de fuego, nuestro amor Que su vida si los cielos explotó Un sueño maravilloso, pagador De eso su boca quiere despertar Y me quedé vacío, con una gran nostalgia Sintiendo que no eras mía, con el corazón herido Y me pregunto, si todo mi amor a tiempo Si la abrazo a tiempo, si mi palabra a tiempo Hoy me pregunto, si esta en la mina tu alarma Si se lo llevo al viento, con otra bola en la mar Y me pregunto, si todo mi amor a tiempo Si la abrazo a tiempo, si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto, si esta en la mina tu alarma Si se lo llevo al viento, con otra bola en la mar Y me pregunto, si todo mi amor a tiempo Si la abrazo a tiempo, si mi palabra a tiempo Hoy me pregunto, si esta en la mina tu alarma Si se lo llevo al viento, con otra bola en la mar Y me pregunto, si esta en la mina tu alarma Y me pregunto, si esta en la mina tu alarma Hoy me pregunto, si esta en la mina tu alarma Y me pregunto, si esta en la mina tu alarma Y me pregunto, si esta en la mina tu alarma Y me pregunto, si esta en la mina tu alarma Y me pregunto, si esta en la mina tu alarma Y me pregunto, si esta en la mina tu alarma Y me pregunto, si esta en la mina tu alarma Hay hojas de abrazar en el preciso momento Pregunto yo Pregunto yo Por eso me pregunto si dirámos el tiempo Pregunto yo Pregunto yo Pregunto yo Pregunto yo Pregunto yo Pregunto yo Pregunto yo